hola chicas bienvenidas aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño para este próximo año nuevo espero que les guste es un diseño muy muy sencillo para estas ocasiones muy fácil de hacer y pues espero que les guste la mezcla que les mostré al principio es una mezcla que yo acabo de hacer pero esta mezcla solamente la utilicé de base puesto que vamos a estar utilizando gel esmaltes de gel entonces vamos a estar haciendo unas uñas en número 7 en punta coffin y estoy utilizando como también les mostré el pincel es el número 8 de frida carlo ya que muchas personas me lo preguntan en cada vídeo es el de frida carlo es el número 8 y estoy utilizando el monómero de secado rápido de fantasy neos este monómero tiene un olor más fuerte que el normal de secado normal y este si se lo recomiendo pero si si este si son muy alérgicas o si les afecta mucho el olor el olor del monómero no no es recomendable para ustedes pero a las que no les importe tanto el olor pues si lo pueden utilizar para esas temporadas de frío porque les ayuda mucho a que su acrílico seque demasiado rápido y que no se les estén no se les estén como se escurriendo las perlitas como pueden ver aquí estamos aplicando la perla a media uña natural y como pueden ver no se escurre la puedo manejar muy bien y ya después la estoy difuminando solamente hacia punta como pueden ver esta mezcla está súper bonita es como una es como mezcla en tono perla pero trae algunos destellos holográficos o unos destellos en dorado porque también le puse un glitter doradito y le puse también algunos glitter en tono plata holográfico entonces está muy muy bonita tiene acrílico blanco amarillo y cristal y y pues bueno como pueden ver aquí ya terminamos lo que fue esa primera uña que es la del dedo del anillo y aquí vamos a continuar con la segunda uña que es la del dedo del medio solamente les voy a mostrar dos puesto que las otras dos son de de igual manera el mismo tono como les dije en el principio del vídeo las bases las hice con este tono de mezcla que la verdad me gustó bastante les voy a estar trayendo un diseño con este con esta mezcla pero ya sin cubrirla sea que se vea la mezcla porque la verdad si me gustó bastante y voy a hacer otros vídeos para esta temporada de pues de navidad y más bien de año nuevo porque la navidad ya se esfumó entonces aquí estamos poniendo la primer perla como pueden ver yo de la con una sola perla yo hago lo que es la punta de la uña deseada hasta el número 7 la marco muy bien porque en esta ocasión como les dije la quiero en punta coffin recuerden que las las uñas acrílicas cuando las vamos a hacer en un escultural las uñas acrílicas las tenemos que ser al ancho de nuestra uña natural no la hagan ni más con ni más langosta ni más ancha háganla a su grosor de su uña natural hay perdón para que la uña se vea estética se vea bonita y este tengan una buena estructura de uña ya lo que es la punta pues así lo pueden cambiar como ya se los he dicho en varios vídeos la punta la que podemos modificar la pueden hacer más ancha en cuadra cuadrada en estileto en coffin como en esta ocasión o en punta almendra o cualquier punta que ustedes quieran y pues bueno aquí estamos poniendo la perla del área de cutícula vean como no me paso ni siquiera tantito hacia área de piel con este monómero para estos tiempos está súper 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 padre también les quería platicar que esta mezcla me base en unas uñas que vi por internet y una uña era muy similar traía un color de gel muy similar a esta mezcla y es como la como como fui sacándola hasta que me dio casi casi el mismo tono está muy padre y pues bueno aquí estamos encapsulando la primer perla la puse en el área de peralte encapsule muy leve ya que con la misma mezcla le di casi el grosor suficiente a la uña entonces no fue demasiado lo que es el encapsulado solamente muy poco solamente puse dos perlas una en peralte y la otra en cutícula en cutícula perdón y las difumine hacia punta aquí vamos a pasar a limar con esta lima 100 100 primeramente faldones yo es lo que hago primero los faldones después doy lineamiento a los laterales paso en punta y después con una limada envolvente para darle estructura a la uña vamos a limarlo muy rápido aquí recuerden que la cámara está un poquito adelantada entonces no crean que le doy tan fuerte así como se ve aquí está un poquito muy adelantadita no tanto pero si está adelantada en este caso no vamos a pulir porque vamos a estar esmaltando y es más es como se dice es mejor cuando la uña está por zona para que te agarre más la base y o o ya sea el esmalte de enquel aquí les muestro la base de llena que es la que yo utilizo no sé dónde la puedan conseguir no tengo ni idea de dónde la puedan conseguir para aquellas personas que me preguntan que si dónde las consiguen la verdad no tengo ni idea de dónde la puedan conseguir entonces aquí la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta sellando laterales y sellando punta para que no se nos vaya a craquelar y levantar el esmalte a pocos días esta base la vamos a estar aplicando solamente en cuatro uñas puesto que después vamos a estar aplicando otro esmalte enquel en el dedo del anillo pero ahí no le puse base ese es el color rojo es un color rojo muy intenso es de la marca jr no hay y ahorita en el próximo gel vemos la marca porque ahorita aquí no me acuerdo la verdad hay a mejor de es de la marca rs neos y la verdad son súper pigmentados esta marca también me gusta bastante aparte de los de jr me gusta mucho mucho y pigmenta muy bien este gel les digo que este diseño va a ser súper súper sencillo pero la verdad si está muy o sea como que es sencillo pero es elegante a la vez es muy fácil de hacer para si traen sus prisas que ya están con el tiempo contado pueden hacerse este diseño recuerden que ustedes lo pueden hacer en una corta larga o mediana y depende de cómo les gusten o cómo puedan llevarlas ustedes al día a día usted las pueden hacer a como más se acomoden más bien y ponerle en este caso es más bien ponerle porque quitarle por no le puse pedrería no le puse nada solamente un chela de salón aquí como pueden ver estamos usando también este color dorado y lo estamos aplicando de igual manera solamente que a éste sí le tuve que dar dos pasadas porque como es glitter como que no no este quedaba parejo entonces le di dos pasadas y aquí les muestro que utilicé gel blanco y gel negro y un puntero para hacer unas copitas de estas de con las que se brindan el año nuevo y todo pero después lo cambié por un pincel larguito de esos de mano alzada porque estas copitas no me gustaron quedaron igual pero o sea un poquito mejor citada pero este no me gustaron mucho entonces tuve que poner quitar esto y hacerlas de nuevo con el pincel y todo otro pero ya no lo grabé para para no aburrirlas con lo mismo puesto que es las mismas copitas del mismo tamaño y así como pueden ver ahí quedó la segunda copita quedó media feita pero aquí ya se ve más bonita porque les digo que aquí está el el pincel con el que hice los números que es el 2018 y pues como les digo es un diseño súper 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 sencillo pero la verdad si está agradable como para llevarlo día a día también pueden hacérselo hoy para el día para el día último o sea para el año nuevo y lo pueden limar o sea lo pueden limar y hacer una decoración pues más bonita como para para lucirlas más no sé chicas ustedes hagan lo que quieran con el diseño yo solamente se lo subí porque también ya tenía mucho tiempo de no estarles subiendo vídeos como no sé cuántos días pues no fue tanto así que me haya desaparecido pero si me desapareció un buen ratito y este entonces dije no voy a subirles un diseño voy a subirles algo de perdida algo fácil y sencillo que ellas puedan utilizar al día a día y que lo puedan hacer rápido y pues aquí les traje este ya me lo voy a enseñar el resultado chicas espero que les gusten te invito a que te suscribas si no estás suscrita y que le des un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación déjame tus comentarios debajo de aquí el vídeo dime qué te pareció si te gustó si no te gustó y dame por qué es el resultado final de estas uñas tan bonitas no están así que que ya están peores pero están tan bonitas no son las mejores que he hecho pero están bonitas recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y